Hola, mi gente, ahorita cantamos, este, easy, 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 y este, pues ahorita vean, mi gente, este, batalla 34, mis bros, baron, son de baron, aquí ya me están, me están pagando por estar hablando, checa, I'm a baron boy, se lo saben mis bros, ahora son los de design, son los de design, son los de design, son los de design, y pues, acabo de estar un rato en el envío, mi gente, y, envíen a iris bros lo que son, ah 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 que hay que dar mis bros y pues estoy haciendo batalla ya saben i ampechino truck que asi indiragare musate o sea más aquí está diciendo el más aquí todos los días a la masacre cada vez aquí mira mi hambre I'm a BITO BOY yeah yeah mis bros se la saben desde el tiempo de los Kawasaki aquí andamos ya repartiendo y moviendo en Nike estamos fumando solamente XOTIC eso la saben I'm a BITO BOY mis bros se viene el álbum a este fin de mes mis bros así que ya saben este que se estén lo que es atento a todas mis redes sociales GINARCO en Facebook Carlos Rojas con cuenta oficial en YouTube GINARCO mi gente así que ya saben vayan y lo que es este suscríbanse y estén atentos a ello que voy a estar anunciando mis mobs mis bros de la cara yeah yeah gracias 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 essen me nada mom acлу mi me vamos otra detalle por acá aquí hay instagram pues voy a dejar acá el live en instagram mis bros pues ya saben que va mi gente de tiktok vayan a seguirme en instagram toda mi gente ginarco vayan a seguirme que va mi gente de tiktok y y y y y y y y Gracias. 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 se acaba de borrar mis bros la publicacion mis bros que iba a hacer en instagram vayan a seguirme mis bros todos como ginar con mis bros asi que ya saben gracias 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 suave ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que hay güey por allá que anda güey de donde eres de México güey y tu que pelo cocho de donde eres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey, Cocho! ¿Dónde eres? Saludos, somos de... ¿Dónde? Somos del DF, pana. Del DF. ¿Del DF? Sí. ¿Cuál es? Voy a lanzar mi álbum este fin de mes, pana. ¿O si no mame? hola hola cómo está aquí miren chinga todavía para jales ya eso salvadoreña yo soy tu vecino de matemala Estamos entre Guatemala y México Estamos de Puebla Mi bro son de todas partes Gracias por ver el video 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 Comenta bro ahí de donde eres Saludos por ahí, se acabó de unir mi bro Juana, homie, chamale Saludos por ahí Saludos a Ernesto Starg301 Mi bro si quieres subir seguidores envía regalos, los más regalos que envíes El más chance que tú tienes de ser comentado en mi En vivo, así que ya saben Sigan la cuenta ahorita Háganla llegar a mil seguidores mi gente Todos los que se unan si quieren Subir cuentas Pues ya saben Envíen regalos y los más regalos que envíen El más chance de ser De ser mencionado Oh mi gente, así que os salve ¿Qué pasa? 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 esa cuenta, así que ya saben háganla llegar mis bros a lo que es mil hace ayer tenía ochenta y dos seguidores, ahorita tiene noventa y dos háganlo llegar a lo que son mil mis bros hola por ahí Nathan Campos bro, sigue la cuenta que está apareciendo hola por ahí el loco ocho tres mi bro, sigue la cuenta que está apareciendo háganla llegar a mil seguidores, como aparece chef cinco, siete, cuatro bienvenido bienvenido al en vivo háganla llegar esa cuenta a mil seguidores ¿qué es? ¿qué es? un seguidor un seguidor en vivo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? pues ya saben mi gente van a llegar la cuenta a mil seguidores venga venga mi gente si se puede tenemos noventa y dos ahorita seguidores venga a darle mil seguidores mis bros darle por ahí lo que es a la cuenta seguir hasta llegar a mil seguidores mis bros pues ya saben hola por ahí que se unió user 7758 david dale al botón de seguime bro a la cuenta que aparece ahí hágala llegar dale ahí un botón al botón de seguime bro quiero que te mencione hola 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 hey what's up what's up wow y como se salió uno de aquí hola por ahí siga mi cuenta hago trap somos un buen yo hago el mejor trap ahorita que está sonando a mi gente por todo en el mundo si ya sabes hey everybody what's up what's going on not a whole lot just uh out here looking at some of the weather seeing what it's like we're starting to get some weather off of that um storm that's headed this way oh really oh really yeah it's not bad i don't think it's gonna i don't think it's gonna get bad i know florida got it pretty bad i barely feel bad for those folks up there where are you from where are you from uh we're in north carolina oh okay i didn't stop son okay have you guys gotten any any uh bad weather there yet oh not fire 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 what what hey hello is that your kid what is that your kid it is what was that i said i'm i said i'm new i said i'm new i'm gone um i mean i don't usually go live a whole whole lot but um maybe like six months or so oh yeah oh yeah oh yeah well i'm gonna follow you so you'll help you follow me i'm gonna follow you so you'll help you follow me yep i gotcha okay baby well i'm at work so i might come back on well i'm at work so i might come back on all right well you have a good day at work youtube baby be careful youtube baby be careful all right i will i'm about to end this live rullistón tú sabes quién es el rullistón pariente No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. No sale por acá, mis bros. No sale por acá, mis bros. No sale por acá. No sale por acá. No, um, it's probably not gonna be much, but, uh, here we go, here we go, here we go, oh my god, it's okay, we can play again, that's for sure, hold on, let me put my stupid, god damn it, okay, here we go. Where are you? You see, what's, what's, what's PCM? White Russian! You see, what's happening? La gente está diciendo que no soy de este planeta, mis bros. No, 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 no. No, 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 no. Justого que quiero pintar, definitivamente pintar. Ok, ok. ok i got it i i realized what i needed to do i need to um i need to put this together and if i do that then maybe this thing will work but for now okay i got it i got it okay let's try let's try oh i see okay yeah i don't i don't know i don't know we'll try right now if it will play it will play if it will not then no oh обязательно обязательно i'm on red okay nothing yeah it's working but i don't know how long it's gonna let me sit you know it's really very quiet but you are my good so how is your day going with me okay i think he got out i think he got out i don't hear anything okay 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 let's see i'm gonna die and see i got it and i got it let me see ¡Gracias! oye mi gente no ganamos bien yo no digo que está bien en la izquierda mi gente porque así no ganamos mi equipo siempre ganó vamos a bailar vamos a bailar ya va a acabar el capítulo mis bros 34 así que ya saben vayan y suscríbanse mis bros los veo en el próximo episodio mis bros ya saben ahorita hay gente que está metado a tirar mis bros metado a tumbar si pues lo vamos a seguir pelando no, I ain't ever heard of that eso va a todo que anda por ahí por el gabacho anda diciendo que uno que no tiene dinero a la verga como ven este gracias por ver el video gracias gracias